Ya son las 7 con 34 minutos, gracias por acompañarnos y despertar con nosotros la temperatura en el centro de Monterrey, se encuentra muy agradable, vamos a tener un día con escasa nubosidad para que lo vaya planeando, lo aproveche y las condiciones van a continuar el resto de la semana, hay potencial de lluvias a partir del día miércoles para que lo tome en cuenta. Actualmente 20 grados en el centro de Monterrey, la humedad se encuentra marcando el 39%, el viento en 6 kilómetros por hora y la presión en 1024 milibares, para el día de hoy una temperatura máxima en los 24 grados es lo que se espera, una mínima de 13 como se lo comento, cielo con escasa nubosidad, las condiciones para el día de mañana, domingo, bueno muy agradables, cielos muy favorables, totalmente despejado se va a encontrar, lunes con la nubosidad ya presente, con temperaturas mínimas que van de los 11 a los 16. grados máximas entre los 21 y 25 grados centígrados, para el día martes marcando una temperatura mínima de los 17, una máxima de los 27 grados centígrados y como se lo comento, ya la posibilidad de lluvias para los próximos días, para el día miércoles y jueves con temperaturas que van de mínimas de entre los 12 y 18, máximas entre los 19 y 24, vemos un notable descenso en la temperatura para que se vaya preparando en el transcurso de la semana, pero que pasa en la imagen de satélite, vemos dos sistemas importantes, por una parte, bueno, el frente frío, número 10 de la temporada que se extiende a lo largo de la costa oriental de Estados Unidos, cruzando el Golfo de México hasta la parte central de Veracruz, esto llega y genera potencial de lluvias fuertes para Puebla y de algo Veracruz, también fuertes para Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, el Estado de México y bueno, Morelos, podrían estarse presentando, aquí vemos la nubosidad presente que se encuentra sobre esta zona, también en el sur y sureste del país, bueno, este canal de baja presión deja también nubosidad y potencial de lluvias y por otra parte, la depresión tropical 18e, que se puede intensificar, podría ser la próxima tremenda tropical con el nombre de Sonia y podría ser en el transcurso de la tarde, lo mantendremos informado, se encuentra en el suroeste de las costas de Colima y Jalisco, su desplazamiento es lento hacia el noreste, rumbo a la zona de la isla de Socorro, aquí vemos la trayectoria que podría tomar, con vientos de 56 kilómetros por hora y rachas de 74 kilómetros por hora a 489 kilómetros a este suroeste de Manzanillo, lo mantendremos informado y como se lo comento, puede ser la próxima tormenta tropical con el nombre de Sonia, es el que sería en las próximas 24 horas, Chihuahua en el resto de la República Mexicana, cielo despejado con temperatura mínima de los 8 grados, ya vemos temperaturas de un solo dígito, máxima de 23, Guadalajara 30, Tijuana 24, Saltillo con cielo despejado, temperatura mínima de los 6 grados, máxima de los 18, Acapulco 33, Guadalajara con posibilidad de lluvias, una máxima de los 30 grados. ¿Qué pasa en el territorio tejano? Bueno, Macal en 28, Dallas 20 con cielos despejados, Veracruz 30, Cancún una mínima de los 22 grados centígrados, Mérida 31, Oaxaca 27, Tampico 26 grados, Laredo 26, Houston 23, DF con la posibilidad de lluvias, una mínima de los 21, una máxima de 2, como se lo comento, se lo olvido, al frente frío número 10 de la temporada, para Mazatlán máxima de 33, Hermosillo 35, mínima de 12 y para San Antonio se espera una mínima de 10, una máxima de los 23 grados centígrados. ¿Qué pasa el día de hoy? La salida del sol, bueno, será al, fue a las 6.49 y la fuente será a las 5.59, lo que no es un total de luz solar de 11 horas con 10 minutos, la fase actual es un cuarto menguante que dio entrada este 26 de agosto a las 18 horas con 40 minutos y dará cambio a una luna nueva este 3 de noviembre a las 6.50 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, ya lo sabe, un día con cielos que están con escasa nudosidad para que lo pueda aprovechar a hacer sus planes al aire libre y váyase preparando a un lugar del paraguas porque la mitad de la semana se podrían presentar las lluvias. Continúe con nosotros en las noticias fin de semana, que tenga un excelente sábado social.